Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿dónde se encuentre? El día de hoy un frío, otoño y primaveral de un verano y invierno cualquiera. Bueno, el día de hoy vamos a ver una misión, una misión que está viniendo en la semana 5 del cuarto pase de batalla, de Brojala, obviamente. Y bueno, la misión es Coast con ataques rápidos desde el suelo, o bueno, en su inglés sería Grounded Like Attack Coast. Bueno, cuando dice desde el suelo, ten en cuenta de que siempre va a ser un Like, y los ataques Like son estos. Y también incluyendo los SIG, porque vienen desde el suelo prácticamente. Pero en esta misión no valen los SIG porque no nos lo va a contar. Lo que vale acá solo son estos tres, el Neutral, el Down Like y el Side Like. Pero, dice Kou, pero en la vida de verdad jamás vamos a matar a alguien con este ataque por ejemplo. Nunca. O por lo más con el hacha. Entonces, lo que vamos a usar son estos ataques. El Neutral Like para la mayoría de armas que va a funcionar porque hay algunas mejores obviamente como el hacha, por eso elegido a Volkot. Y el Down Like. Porque mira, prácticamente lo que nos pide hacer es un Kou con estos ataques. O sea, atacarlo y matarlo. Y con el Down Like del hacha también podemos matarlo si tiene un buen daño, ¿no? Mira, ahorita está ya en rojo. Y si yo lo ataco, va a morir. Entonces, prácticamente eso es lo que tenemos que hacer. En una partida tenemos que dañar bacán al oponente. Lo dañamos, ¿ya? Y cuando ya esté en rojo, así como está ahorita, rojo vino por acá. Hacemos este ataque. Y tenemos que matarlo sí o sí con este ataque. Por ejemplo, un Neutral de hacha, ¿no? En el piso. En el piso tiene que ser, sí o sí. Lo mata así o también puedes usar este. Y bueno. ¿Por qué me elegí Volkot? Porque tiene dos armas que son buenas para esta misión. El hacha, como te dije, ya te mostré qué ataque serían. Y bueno, por ejemplo, el Neutral de la guadaña en este caso no lo va a matar nunca, ¿no? Lo que sí lo va a matar es el Psyche. Pero no el Psyche normal. Sino el Psyche, la variante del Psyche. Para el costado. Ya sabemos que eso se hace apretando los mismos botones. Solo que en vez de soltar, mantenemos apretado el botón para el que estamos atacando. Y para allá. Ya sabéis que estos ataques de variante tengo un video ahí. Como tres videos tengo de eso, creo. Pero bueno, ahí lo pueden checar. Ahora. Ah, verdad, también tengo el video de todas las misiones. Que está ahí también arribita. Bueno. La cosa es que es matarlo así. Y tiene que morir, obviamente. También podemos usar la variante del Downsick. Esta no es, ese es el Downsick normal. Entonces usamos su variante, que sería esta. Que la manda para el costado y también cuenta como misión. Ahora. También tenemos las armas. A ver, ¿qué armas? Por ejemplo, tenemos el lanzacohete. Porque con las pistolas no puedes matar. Lanzacohete, por ejemplo, tiene este ataque. ¿Ves? Eso también lo mata. El Neutral de la Rocket lo mata. En cambio a este, ni este lo puede matar. Solo el Neutral. En el caso de la Rocket. Lanza. Pero como ves, la lanza no sirve en realidad. O sea, lo empuja un poquito el Neutral. El otro ataque es este. Y el otro es este, que no lo puede agarrar si está en el suelo. Entonces, sería los guantes, ¿no? Con el Neutral de los guantes lo mata. Con la mayoría de armas lo va a matar con el Neutral. El cañón sería su Neutral normal. Es obviamente que lo va a matar, sobre todo si estás en una esquina acá. Bueno, este no mata y este tampoco, ¿no? Pero, como ya te dije, en resumen prácticamente es que con casi todas las armas tienes que hacer un Neutral. De cualquier arma y matar al opuesto. Y bueno, eso sería todo. Prácticamente es... Ah, otra cosita. También puede funcionar el Lunarmet. Aunque yo no lo he usado, pero más conviene con un arma, obviamente, porque tiene más daño. Pero el Lunarmet sería esto. Y obviamente también puede matar si está un poquito más cerca por acá. Tú lo empujas y también mata. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y podía ayudar. Y bueno, nos vemos hasta la próxima en otros videos. Chau, chau.